¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juego en base es así. Tenéis que saltar, coger diamantes, esquivar pinchos, no sufrir daño. En sí, idea básica. Pero hay modos que desbloquear. Objetos que... ¡Uy! Me han dado ya el primer golpe. Pero bueno, con ese boom he conseguido liberarme un poco. Y ahora nos metemos en una nube tóxica. Cuanto más arriba llegues, más puntos valdrán los diamantes. ¡Hala, una gorra! Con las gorras recuperas salud. Puedes tener hasta dos gorras, que son dos ayudas. Pensad que quiero llegar a 500 diamantes y a 600 puntos... ¿600 puntos para qué? Pues para desbloquear uno de los modos adicionales. Y ahora hay cañones. Por cierto... Una forma de morir es ir solo recibiendo dos golpes. La otra... Es... cayéndote. Gracias, cohete. Y ya tengo ahí... Veo... Si te quedas muy quieto, vendrá la lava hirviente para hacerte pupa. Eso que quede claro. No descansas. Ay... Me queda un golpe. Tengo ya tres monedas. Luego veréis para qué van. Ojalá salga una gorra pronto. No quiero vampiros. Quiero ganar. Ay... Buena máquina de bonios. Vamos a darle a rol. 50 diamantes. Dos monedas. Dos monedas. Dos monedas más. Cohete para la siguiente partida. Dos monedas más. Dos monedas más. ¡Continue! Solo que el continue viene con una condición forastero. Que no tendrás gorra. Si quieres gorra, tendrás que tener suerte y encontrarla en los siguientes... en las siguientes alturas. Esto me viene genial. Oh, nube tóxica. No hay niña 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 niña. Ojalá miñade. Sí, la máquina de bonos... Dame un continuo. 50 diamantes. Imán para la siguiente partida. 100 diamantes. 50 diamantes. Lástima. Me he quedado al borde de conseguirla. Pero ya podemos desbloquear un nuevo héroe. No, no, no. Y además no pienso salir... ¡Oye! Perdí una gorra. ¡Venga, venga, venga, repa, repa, repa! ¡Bien! Cuidado con las paredes. Ahora ya podemos ir un poco... ¡Venga, moneda! ¡Cohete! Vamos por 400. Solo le pido al luna... Vale. Tenemos un cohete para la siguiente. Por eso he decidido volver a usar a Joe. ¡Arriba, arriba, arriba! Perdí una de las gorras, pero bueno, tengo ahí... La otra gorra menos. La otra gorra menos. Me aplastó. Tengo cohete para la siguiente. Cuando ya no tenga cohete, desbloquearé al siguiente personaje. Ya tenemos el modo carrera. ¡Ya tenemos el modo carrera! Gracias a esto. Desbloqueamos. Desbloqueamos al pájaro cohete. Y ya podemos conseguir jugar con un poco de ventaja. Conseguiréis 50 de inicio nada más empezar. Para desbloquear el modo carrera o conseguirse el arcade. ¿O a 6 esto? Pensad que estoy subiendo así. Estoy intentando llegar a 600 como me gustaría. Pues con solo una intención me quedé sin gorra. Pero tengo el imán para la siguiente ronda. Es para desbloquear el modo héroe. Hay dos opciones. O ganas 600 puntos o consigues... 5.000 puntos. Llego a 5.000 diamantes. Para lo cual te compensa mejor conseguir personajes. Hay mucho que desbloquear aquí. Y lo desbloquearemos en el transcurso de los siguientes vídeos. Otra vez la nube tóxica. Esa nube tóxica que lo único que hace es molestar a la vista con sus criterios. A menos tengo una gorra de vuelta. Libero. Cohete. Trescientos, casi Ay, toxicosis Me ha dado el go Me ha dado Bueno Ya tenemos casi mil Para poder potenciar a este Y ver si podemos llegar a esas A ese precioso momento En el que llegamos a seiscientos Antes de empezar la serie He estado jugando como Dos horas ¿Y cuál es mi opinión? Pues que está divertido Lo que pasa es que hasta que Le dan once de bloqueas El modo héroe Es un problema Ya veréis que el modo héroe Es un escándalo Y un detalle El modo carrera no sirve de nada Es un cúmulo de estreses El problema es estar sin gorro Pero bueno, cohete Bueno, vamos a mejorarlo Ahora Podréis encontrar más frecuentemente Cohetes y además conseguiréis Cien de inicio Que en el modo héroe Se convertirán Solo en cuarenta puntos Eso es un poco spoiler Pero bueno No hay que lo sepáis ahora Que el después Luego habrá otro personaje Que nos ayude muchísimo En nuestra caza De monedas De gote de diamantes Vale Arriba, arriba On guard Vigila Ale La nube de gas Mi problema Mi problema es lo de No pares Porque Tiene el enemigo Venga Sube, 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 sube Vale Chicos Ya estoy nerviosito Encima Solo tengo Una moneda Y son Cien diamantes Toma ya Que bueno No he conseguido Desbloquear eso Porque me he equivocado Con una sierra Cien diamantes Cien diamantes Malditos gracias por otra gorra si no fuera porque es individual por lo menos mal gorra me han quitado de nuevo Es para encontrar otra Vamos a ver Para algo he pagado una mejora Es para que me salgan algunos cohetitos más No me toques tanto las narices No me toques tanto las narices No me toques tanto las narices Y muchas gracias Y me ha dejado sin gorra por no mirar Tan fatidioso como la multa que le pusieran a Homer Simpson Por lo de no estar al lado de su coche en la hora Doscientos cincuenta Solo hubiera faltado una foto Con una sonrisa de... ¿No has estado ahí? Toma multa En plan morta de Leofilemon Toma ya ¡No! ¿Por qué ha quedado la incorrecta? Ay, a ti te destruiré Pero no sin antes conseguir esos puntos Y encima me pones gas Menos menos que me coheto Termino y hago un cohete Arriba Esa es la mejora que yo pagué ¡No! 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 Tengo una segunda moneda Ahora todo lo que queda Es que salga el cohete que pido ¿Por qué creías que iba a caer otra vez en el gas? Pues... ¡Gasta luego, Lucas! Si supierais el pavor que me da Sin gorra Y sin saber Si la ruleta Me dará la suerte que pido ¡Gracias! ¡Gracias! Si hubiera estado un poquito al otro lado Ese cohete hubiera sido mío ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Dos veces al borde Si hubiera estado un poquito A la derecha Hubiera cogido ese cohete En mis manos En mis manos Y sin rodeos Estaría ahora mismo En la meta Con el modo héroe desbloqueado Y el primer programa de la ligguía listo Ni en cohete Solo necesito que me cedes dos o tres más como ese Y que no seas un egoísta Que para algo te estoy haciendo un gameplay Pavor Es lo que tengo Puro pavor Y lo mío no es puro teatro Devuélveme mi gorra Anda, tenía gorra Pero la palabra era tenía Pasado Allá va Se guste dame un cohete Gorra Gorra Sí, vamos arriba Oh yeah Vamos ya por más de 600 Y yo tengo Bueno, me han cortado Pero tengo imán y un doble Y 2106 Y el modo héroe desbloqueado Y encima para más, Inri La puedo desbloquear Al cerdito de oro Por lo que primer episodio Maravilla pura Bueno amigos, espero que os haya gustado este primer episodio de Jumping Joe and Friends Ya tenemos todos los modos desbloqueados Ya tenemos el cerdito de oro Y ahora ya nos podemos poner a desbloquear todo En el próximo episodio nos enfrentaremos a un montón de desbloqueables nuevos ¡Chao!